Bienvenida a San Pedro de los Milagros, a la puerta cultural y turística del norte antioqueño a esta feria y bueno, contémosle un poquito a la gente de qué se tratan esos emprendimientos que hoy trae Santa Rosa de Voces Claro que sí, muy buenas tardes para todos Mi nombre es Jorge Escobar, gerente del proyecto de emprendimiento y mercasueño santarossano Venimos hoy con excelentes productos de nuestra región Tenemos artesanos, tenemos un sinnúmero de emprendimientos que hoy en día están enfocados en todo el tema de gastronomía, de emprendimiento juvenil tenemos artesanías y muchos productos más que hoy tenemos aquí en representación de Santa Rosa de Voces Nosotros estamos bajo el El Dogan Renace la Esperanza bajo la dirección de nuestro alcalde Bernardo Molina Granda que hoy también está por ahí ya dando la vuelta y conociendo todos los emprendimientos que tenemos en el municipio Les hablo un poquito de Santa Rosa de Voces Nosotros estamos ubicados en todo el recorrido vial del norte antioqueño un excelente municipio que si nos paramos en el parque de Santa Rosa de Voces estamos a 2.520 metros sobre el nivel del mar y que si subimos un poquito al cerro de San José que es el punto más alto de Antioquia quedamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar ¿Qué productos típicos tenemos nosotros? ¿Quién cuando va a Santa Rosa de Voces no quiere preguntar y comer y probar los pan de queso santarrosanos? ¿O los chorizos santarrosanos que son tan ricos? ¿Cierto? Pero además también tenemos todos los productos que son derivados de los lácteos como el quesito también tenemos la panela que la hacemos en nuestros trapiches desde San Isidro y San Pablo con los mejores productos tenemos el café y muchos productos más en la parte agrícola tenemos la papa que es uno de los productos en base de nosotros el tomate y un sinnúmero de productos también que cultivamos y que pasamos de la finca directamente a la casa porque nosotros tenemos el proyecto en este momento de Mercasueño Campesino donde damos la oportunidad de que todo el que vaya a comprar a Santa Rosa la legumbre o el producto tradicional del campo lo pueda hacer sin intermediarios entonces un poquito de Santa Rosa de Osos ¿Qué podemos ir a visitar a Santa Rosa de Osos? Tenemos nuestro recorrido religioso ir a visitar a la Virgencita en la Basílica ir a la Catedral, a la Capilla de la Humildad adicional a eso poder ir a hacer un recorrido gastronómico por todo nuestro pueblo que hoy en día es tan tradicional también tenemos el recorrido por el Sauce, San Pablo y Caruquia ¿Qué tenemos ahí? nuestras trucheras ir a comernos una rica trucha que nosotros mismos la pesquemos y disfrutemos en un espacio bien agradable también lo podemos hacer recorridos turísticos y además pues no queda en vano invitarlos a que conozcan nuestro municipio a que vayan, a que conozcan cada uno de los espacios tan ricos como por ejemplo el corregimiento de Ollorrico que hoy en día es el corregimiento a color porque así nos llamamos, Ollorrico a color uno de los mejores corregimientos con la mejor infraestructura y por donde ustedes ven van a tener colores espectaculares en cada una de sus casas y además Santa Rosa de Osos es la cuna en donde nació Porfirio Barbajacov ¿Quién es Porfirio Barbajacov? uno de los mejores poetas de Antioquia y del mundo así que bueno, invitación especial uno, a que vayan a Santa Rosa y conozcan toda esa maravilla que tenemos allá dos, para que pasen aquí detrás del letrero de San Pedro de los Milagros hay 15 emprendimientos de Santa Rosa de Osos y tenemos de todo para que ustedes conozcan para que ustedes disfruten, se antojen y se lleven un recordatorio de Santa Rosa muchas gracias por la invitación también a la administración municipal de aquí de San Pedro de los Milagros a todos los alcaldes a todos los directivos que nos acompañan mil gracias porque para nosotros esto es una vitrina para mostrar cada uno de estos municipios para mostrar la importancia que hay en cada uno de los emprendedores que tenemos y para decirles a ustedes no se vayan para otros países antes de conocer su tierrita natal muchas gracias